Hola, muy buenas. Estamos ya en Tiempo de Deportes. En este miércoles, día 2 de diciembre, en el que tenemos fútbol, partido oficial para el Deportivo Guadalajara. Encuentro que se va a disputar a las 8 de la tarde en el Pedro Escartín y que corresponde a los 16 sabos de final de la Copa Federación, el rival del deporte. Esta noche va a ser el Alavés B. Se trata de un torneo, la Copa Federación, que los alcarreños ya disputaron hace dos campañas llegando a la final y que juegan los equipos que son eliminados en la primera ronda de la Copa del Rey. La temporada pasada el Deport no la jugó porque al estar exento del primer cruce del torneo del KO, disputó segunda eliminatoria de Copa del Rey, aunque fue eliminado, ya no pudo entrar en la Copa Federación. Ahora el partido les llega a los morados en un momento delicado, mal clasificados en la liga, sin lograr sacar los partidos de casa, como se vio frente al Real, Unión de Irún, y con muchos lesionados, como son los casos de Ricky, José Ángel, Denis Nieblas y de Rangel, que aunque va a mejor de su esguince de rodilla, sigue ejercitándose aparte. El Deportivo Guadalajara no solo tiene partido esta semana hoy, Copa Federación también disputará la liga este próximo sábado, encuentro importante frente al amor Evieta a domicilio. Preguntado Manolo Cano sobre si reservará futbolistas, sobre si hará probaturas, lo tiene muy claro, lo que hoy se juegan es muy importante, no solo en lo deportivo, sino en lo anímico. ¿O no? Yo creo que ahora mismo es vital para este equipo ganar, ganar y reencontrarse consigo mismo. Y hay dos lecturas, podemos pensar solo en el sábado o podemos afrontar el partido de mañana como un entrenamiento fuerte, un partido de entre semana y ir con todas nuestras armas. Yo la verdad que tiro más por esa opción, porque el equipo no está para llevarse otro palo en casa, ni está para seguir metiendo pesimismo y sensaciones negativas. Yo creo que el equipo tiene que ganar, tiene que reencontrarse, tiene que competir y cuando vengamos aquí tenemos que recordar momentos buenos, ¿no? Que ahora mismo son muy pocos. La última victoria en casa se nos queda muy lejos y una sensación de entrar por ese túnel contentos. Entonces tenemos que buscar esas sensaciones cuanto antes, porque si no se nos va a complicar mucho. Y es que insiste Manolo Cano en este sentido, todas las circunstancias del Depor, no solamente no es un marrón el encuentro, sino que lo considera una oportunidad. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que es otro partido en casa que nos tiene que valer para intentar ganar, para intentar cambiar de una vez esta imagen tan mala que estamos dando y estas sensaciones tan malas que estamos transmitiendo que nos hacen mucho daño y que nos tienen en una situación, la verdad, de mucho pesimismo con todo merecimiento. Entonces, pues es una oportunidad de, aunque no valga para la clasificación, no vale para los puntos, pero sí que puede valer para nuestro ánimo y para nuestra dinámica, para nuestras sensaciones y para lo que transmitimos hacia afuera. Entonces, pues es un partido que lo afrontamos con toda la seriedad del mundo y con toda la importancia de que es un partido en casa y no puede ser que nuestros aficionados se vayan día tras día con ese sinsabor y con esas sensaciones tan malas. Pues ya veremos lo que sucede hoy a las ocho de la tarde en el Depor Alaves B, pero lo que sí que es cierto es que la Copa Federación hace dos campañas sirvió como nexo de unión entre afición y equipo. Recordamos que el Depor salía por aquel entonces muy tocado tras su descenso administrativo y que la dupla Salvachúa-Jorge hizo una plantilla in extremis que arrancó muy bien en la liga, pero que luego fue bajando el nivel y aún así estuvo a punto de meterse en los play-offs. Entre tanto, y pese al corto número de efectivos, se apostó por llegar lejos en la Copa Federación y se logró eliminatoria, eliminatoria. El Depor se fue deshaciendo a doble partido con el desgaste consiguiente de Tenerife B, Pinto, Zaragoza B y Novelda. Y se clasificó para disputar la final contra el Ourense Gallego. En la ida, en el escartín, victoria alcarreña por dos goles a uno. En la vuelta, derrota por dos a cero y trofeo para el Ourense. Aún así, el Depor logró, independientemente del premio económico, buenas tardes en el escartín, con victorias in extremis, prórrogas, goles del añorado Quique y el descubrimiento de jugadores de cantera como Carlos Ballesteros, hoy en el marcha malo, o Javi Pérez, actual jugador de la Almería B, que hizo por aquel entonces un gran torneo. Vamos ahora con la actualidad de nuestros dos representantes en tercera división, que tienen una semana por delante un tanto atípica. Le explicamos el porqué. Este fin de semana no hay liga en el grupo 18 de tercera. El mortivo, que juega la selección de Castilla-La Mancha en Murcia, doble partido contra la Anfitriona y contra Cataluña. Buscan la primera plaza y clasificarse para la Copa de Regiones UEFA, con la selección cuatro representantes de la Azuqueca y del marcha malo. Por parte de los gallardos están convocados Dani Cabanillas y Carlos Ballesteros, por parte de los azudenses su portero Javi Alonso y también el pichichi del grupo 18, que milita en el club deportivo Azuqueca. Estamos hablando de Esaú. Esto motiva que sus partidos ligueros parsen al martes día 8. El marcha malo juega en la Solana a las cuatro y cuarto contra el Toledo B. El líder, el Azuqueca, también juega en casa ese martes día 8. Será en el San Miguel a las cuatro y media de la tarde contra el San José Obrero. Turno ahora para el balonmano y para un rápido repaso a la actualidad que atañe al balonmano Guadalajara. Los alcaireños tras caer en Cuenca tienen un partido muy importante. Este próximo viernes regresan a su feudo el municipal David Santamaría para medirse a los ocho y media de la tarde al Puente Genil de momento y a mitad de semana sin bajas. Posteriormente, el miércoles día 9, jugarán Liga. También esta vez a domicilio en Puerto Saunto. A priori, dos partidos donde tienen opciones y sobre todo el de casa deben ganar al estar tan solo un punto por encima del descenso. Vamos ahora a Comas Deportes con una presentación importante que ha tenido lugar esta misma mañana y de la que vamos a ver ya imágenes. El alcalde de la capital, Antonio Román, acompañado del gerente de la Real Federación Española de Voleibol, Juan Pedro Sánchez, de Fernando Muñoz, director de Cáritas y Huenza, Guadalajara, y del director de área de CaixaBank, y de su concejal de deportes, Eladio Freijo, han presentado la tercera edición del Campeonato de España de Cluj de Voleibol, categoría infantil y cadete que se va a disputar entre los días 27, 28 y 29 de diciembre. En total 182 equipos inscritos, 2.550 deportistas, 586 partidos, 51 árbitros y 50 voluntarios y una previsión destacada por el alcalde de más de 8.000 pernoctaciones en la capital para esos tres días y un retorno económico para la ciudad de más de 600.000 euros. En definitiva, un evento de calado que hace dos años empezó con 69 equipos, que el año pasado ya tuvo 129 inscritos y que este bate récords con 182 equipos. Importante también la componente solidaria, puesto que se va a donar un kilo de comida no perecedera por ser disputado a Cáritas-Diocesana. Habrá, como es habitual, participación masculina y femenina, tanto en infantiles como en cadetes, en un todos contra todos que garantiza al menos cinco partidos a cada participante. El último día será el de las semifinales y el de las finales. Vamos a hablar ahora al alcalde dando datos de lo que mueve esta tercera edición de la Copa de España de Club de Voleibol. 14 instalaciones, por cierto, que no lo habíamos dicho, se van a poner a disposición del torneo. La mayoría en la capital, en Guadalajara, van a abrir prácticamente todos sus polideportivos y también lo van a hacer los de las localidades de Lleves, de Marcha, Malo y de Cabanillas. Como decimos, escuchamos al alcalde poniendo un ejemplo muy gráfico de lo que va a ser un día normal durante el torneo. Va a haber 33 pistas en total de uso simultáneo. Pensad que son 33 partidos a la vez en estas canchas. Un total de 586 partidos a celebrar en tres días. Si solo utilizáramos una pista deportiva, un pabellón, tardaríamos 45 días en completar la competición. Creo que este dato habla de la magnitud de la competición. Habría un total de 1.089 horas de juego aproximadamente. Si lo llevamos a días y una solo alcanza, estaríamos hablando de 45 días de competición. Vamos ahora con una noticia de golf y que atañe principalmente a los socios del casino principal de Guadalajara y también a los socios del club de golf de Valdeluz. Y sin duda es una buena noticia porque se pretende fomentar este deporte y sobre todo que participen las familias. Una buena noticia para los más de 2.000 socios del casino y para los más de 200 socios del club de golf, como insistimos, de Valdeluz y que se daba a conocer ayer. Y es que los socios de las dos instituciones van a poder utilizar las respectivas instalaciones como ellos consideren oportuno. Ser socio del casino ya saben que cuesta 936 euros al año, 78 euros al mes, aparte de lo que les ofrece el propio casino. A partir de ahora van a poder practicar el deporte del golf en Valdeluz. Incluye con la cuota del casino salidas a campo de lunes a viernes en cualquier horario, sábados y domingo desde las 12 de la mañana en invierno y desde la una de la tarde en verano. Se va a promocionar también el golf mediante bautismos gratuitos. Serán con clases gratuitas desde los viernes a las 4 de la tarde. Habrá también campamentos para niños y en el mes de abril del año 2016 el primer torneo social casino. Acudieron a la firma de este acuerdo a Asís de Bastida, que es el director del club de golf Valdeluz, Luis Alfonso Rodríguez, que es el gerente del casino de Guadalajara y el presidente de la Federación de Golf de Castilla-La Mancha, José María Orozco. Las imágenes que están viendo eran de participantes haciendo los 18 hoyos, también un poquito antes de que se firmara este acuerdo entre ambas instituciones. Imágenes correspondientes, insistimos, al campo de golf de Valdeluz. Vamos a escuchar a las partes, todas ellas muy satisfechas, piensan que es un gran acuerdo del que se van a poder beneficiar muchos socios de ambas instituciones. Sí ha llegado un momento ahora en el que tanto Golf Valdeluz como el casino principal de Guadalajara están preparados para iniciar una andadura juntos en la que vamos a intentar fomentar el golf, promocionar el golf y promocionar sobre todo la familia y el ocio de la familia en este entorno. El acuerdo lo que pretende es que tanto los socios del casino puedan disfrutar de las instalaciones de Valdeluz como que los socios de Valdeluz puedan disfrutar de las instalaciones del casino. Aquí tenemos en el cartel los precios, entonces nosotros sí queremos fomentar el golf con nuestros socios, vamos a tocar el tema de los campamentos, vamos a hacer bautizos, vamos a hacer los viernes por la tarde clases específicas para socios. Yo creo que es una simbiosis perfecta la que el campo de golf, los dos orientados en la misma zona de Guadalajara, los dos con unas pretensiones y unas ideas muy parecidas en cuanto a que la familia sea el eje principal en cuanto a la forma de ocio, a la forma del deporte también, que eso ya también te digo como presidente de la federación, o os digo como presidente de la federación, que es uno de nuestros objetivos. Pues dejamos aquí ya los deportes este miércoles día 2 de diciembre, regresamos mañana aquí en los informativos de televisión Guadalajara con toda la actualidad deportiva, les contaremos lo que haya pasado en esos 16 avos de final de Copa Federación que juega hoy el depo a las 8 de la tarde y el resto de cosas que vayan sucediendo. Nos vemos mañana, que pasen un buen día.